Más de 5.000 familias de más de 12 pueblos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz protestaron en los interiores de la institución educativa Miguel Ángel Buenarroti señalando que reciben hace más de tres meses aguas contamidadas y que no estarían actas para el consumo humano. Estamos totalmente perjudicados, el agua es sucia, es un agua sucia que nos están dando pero sin embargo están cobrando. Inmediatamente al gobierno regional le pedimos también que venga porque es un proyecto del gobierno regional. Que dé la cara al gobierno regional porque este es un abuso que están atropellando nuestros derechos. Los manifestantes también expresan que tome cartas en el asunto el presidente regional Humberto Acuña y pide que no los olviden ya que no sería el único problema que les afecta en ese punto de la región. Ya viene por más de tres meses ya, más de tres meses este cambio, ya aproxima cuatro meses, cinco meses y todos los pueblos están afectados, La Esplanada, Javier Castro, Santa Lucía, Cuatro de Julio, Nazareno, San Borja, Los Claveles. Estamos hablando más o menos de doce pueblos, doce pueblos. En tanto los pobladores en conjunto con los niños de diferentes instituciones educativas hicieron un plantón y recorrieron además las calles del pueblo joven Villahermosa pidiendo a las autoridades por los niños que se ven perjudicados con las aguas fétidas. Definitivamente los niños se ven completamente perjudicados, ellos tienen una estructura orgánica mucho más débil que los mayores. Nuestros niños acá tenemos que cuidar, mire al extremo de que estos días que estamos reiniciando las clases no hemos permitido ni que se laven las manos los niños con esta agua porque está contaminada. Estamos trayendo agua de otro sitio, agua limpia para que ellos puedan lavarse y tomar algún vasito de agua. Y a eso, en esa situación, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El director de la mencionada institución educativa enfatizó que un gran número de escolares se verían perjudicados con este problema en la zona, donde ya un menor habría sido afectado. Acá pues tenemos más de doscientos alumnos, al frente tenemos más de quinientos alumnos en el colegio Yehude Simo Munaro, tenemos en el colegio Villaquit acá a cincuenta metros, y ellos también están indignados porque están tomando esta agua sumamente sucia y contaminada. Nosotros el día de ayer hemos ido a la posta de Chocano, de Chocano, sí, efectivamente, y también acá a Maxalú, donde hay niños, las más sentidas enfermedades son cólicos y problemas estomacales. Los perjudicados piden a Epsel pronta solución a su pliego de reclamos, ya que serían más de cinco mil familias perjudicadas con esta problemática en el distrito leonardino. Gracias. 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 Gracias.